Bueno, buenos días o buenas tardes ya, sería. Y bienvenidos todos a la trigésimo cuarta Semana del Vino, que se celebra todos los años en la Escuela de Ingeniería Técnica Superior de... Perdón, contato al lío. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Bueno, es que este nombre es un poco complicado. Bueno, como sabéis, durante esta semana vamos a celebrar la Semana del Vino y cada día, sobre esta hora, se realizará la cata de distintos tipos de vino. Hoy nos toca los vinos blancos, espero que os gusten a todos, seguro que sí, tenemos unos cuantos para probar, ir comiendo colíner de vez en cuando, por si acaso. Y nada, pues espero que lo disfrutéis, que aprendamos mucho todos. Y os paso a Inmaculada ya que va a presentar al experto, y que es, como sabéis, la presidenta de la asociación La Carrasca, la que organiza todo esto, todos los años, que es un gran trabajo, por cierto, llevan un gran esfuerzo encima. Y, personalmente, y de nombre de la escuela, agradecerles siempre todo el trabajo que hacen para que esta semana sea siempre tan exitosa, porque la verdad es que es una de las actividades de la escuela que más éxito tiene. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a ello. Pues muchas gracias, Sonia. Bueno, para quien no me conozca, que creo que sois poquitos ya, yo soy la presidenta de la asociación cultural de La Carrasca, me llamo Inmaculada de la Garreta, y, bueno, este es el tercer año que soy presidenta de La Carrasca, justo los mismos años que tiene el concurso Vino y Consumidor. Vamos a la par, él y yo. Comentaros brevemente una serie de cositas. Perdona, porque es que la semana pasada estuve con bronquitis, o sea, que estoy aquí casi de milagro. Por un lado, debido a que tenemos bastante afluencia de público, hemos tenido que poner unas normas este año. Las normas son tanto para los chicos de La Carrasca como para la gente del público. Bien, porque el problema es que si hablamos todos a la vez o creemos que esto es un bar, no hay que olvidar que esto es la semana del vino, pero que esto es un aula en el cual se imparte un seminario, que es un seminario de catas, no es un bar, no es una atasca, para estar jajaja y gritando, o sea, se exige un comportamiento mínimo. Las normas las tenéis aquí. No las voy a leer yo, porque creo que hay una en cada mesa. Así que las normas de comportamiento aquí las tenéis. Luego ya cada uno, y espero que las sigáis y que podamos llevar la semana del vino con tranquilidad. También os ruego, por favor, respeto a los miembros de La Carrasca, que son personas que trabajan altruistamente, quitándose tiempo de otras cosas para poder estar aquí. Entonces, pues, vamos a respetarnos todos, que irá todo mejor. Bueno, bien, pues ya bienvenido, ya me quito, ya dejo de estar seria. Bienvenidos a la 34ª edición de la Semana del Vino. Muchas gracias por vuestro interés en esta actividad un año más. Tenemos una cata por delante, que es la cata correspondiente a vinos blancos. Tenemos 12 vinos blancos. Sabéis que durante el mes de marzo, previa a la Semana del Vino, entre todos los vinos recepcionados elegimos los 10 mejores. Pero si están empatados en puntuación, como ha ocurrido este año y como ha ocurrido en alguna que otra categoría, pues se mete algún vino más porque no vamos a lanzar una moneda al aire. Creo que lo más correcto es que entren los 12. Entonces, bueno, pues, como es una cata larga, ya sabemos que el vino invita a sociabilizar. Pues vamos a tratar de... Mientras hable, por favor, el catador, mientras hable la persona que dirige la cata, vamos a guardar silencio y luego entre vino y vino os damos tiempo para que podáis hablar y cambiar impresiones. Pero durante el tiempo que hable él, os rogamos, por favor, silencio. Bien. Por otro lado, ¿quién viene por primera vez a la Semana del Vino? Vale. Me va a tocar un poco lo de todos los años. Lo voy a explicar muy brevemente. Bien. Hace tres años pusimos en marcha un concurso que se llama Vino y Consumidor. Esta es la tercera edición de este concurso y se basa en que en España hay muchísimos concursos ya por profesional, y demás que dan premios a los vinos. Pero lo que queremos es que la última palabra aquí la tenga el consumidor, que al fin y al cabo sois vosotros. Es el único concurso que hay en España donde el jurado es totalmente aleatorio y donde los premios los dan los consumidores. Con lo cual, a las bodegas cada vez les parece muchísimo más atractivo porque al final que compran los vinos sois vosotros. No queremos una gata profesional porque no habría tiempo, además, para poder enseñaros cómo se gata un vino en plan profesional. Lo que queremos es que puntuéis los vinos del 1 al 10 utilizando decimales, ¿vale? Porque luego lo pasamos a base 100. O sea, un 9,3 es un 93 y así sucesivamente. No seáis muy duros con los vinos porque ya os digo que estos vinos ya han pasado una selección previa y están muy buenos. Yo los he catado y están muy buenos todos. Entonces, no seáis demasiado severos, ¿vale? Porque ya todo el vino ya conlleva un trabajo bastante gordo. La hoja es esta, ¿vale? Que la tenéis todos en la mesa. Los vinos están por orden. Puntuéis los vinos del 1 al 10 utilizando decimales. Puntuarlos todos, por favor. Porque si hay alguno que no está puntuado se elimina la lista directamente. Y lo único, si nos respondéis a unas preguntitas que hay aquí sobre sexo, nivel de estudio, rango de edad. Y, bueno, pues poco más que añadir a esto. ¿Alguna duda? ¿Todo está...? ¿Sí? ¿Bien entendido? Bueno, pues vamos a dar paso ya a la cata que para dirigirla hoy cuento con la presencia ya de un buen amigo mío que es don Ricardo Sanabia. Muy buenas tardes a todos. Señoras y señores, me gusta empezar así. Me encanta lo que más me ha gustado. Bueno, es un honor para mí estar un año más en participar en esta semana Universitaria del Vino. Ya es la trigésimo cuarta. Y lo que más me ha gustado es ver la cantidad de manos que se han levantado entre los que asistís por primera vez a un evento de estos. Yo pienso que lo que lo que pretende esta semana estaremos de acuerdo, supongo, es fomentar el conocimiento de vino entre personas que quizás no están muy habituadas a su consumo habitualmente. Entonces, como bien ha dicho Inma al referirse al concurso, a mí me gustaría quitarle un poco de hierro a este tema porque quizás me oiréis decir a mí hablar de los vinos en utilizar ciertos términos que pueden parecer marcianos, pero que con el tiempo llegaréis a comprender. Hoy, evidentemente, no vamos a tener tiempo de explicar la metodología, pero se hará lo que se pueda. Esto quiere decir que si alguno durante la cata necesitáis una explicación o tenéis cualquier pregunta, podéis interrumpir levantando la manica como se hace en clase, siempre con orden y, sobre todo, intentad no hablar todos a la vez porque es incómodo y yo, si tengo que venir mañana, estaría muy perjudicado. Así que, bueno, pues sin más, yo creo que podemos empezar con el primer vino que vamos a catar hoy. Decía que estábamos en Ríos Baisas, concretamente, bueno, sabéis que en Ríos Baisas se divide en cinco subzonas diferentes, pues este vino procede del Valdos Alnés, concretamente de la localidad de Rivadumia. Se trata de una bodega familiar, es muy reciente, de muy reciente fundación, concretamente el año 97 y trabajan, bueno, su espíritu es transmitir tanto la identidad de la variedad pero, por supuesto, teniendo en cuenta el suelo y el clima donde se desarrolla. Vamos a catar la añada 2016, entonces, cuando todos tengáis el vino, nos pondremos a ello. Bueno, en primer lugar, y esto para los que estáis aquí por primera vez en una cata, yo recomendaría que diéseis la vuelta a uno de los folios que tenéis en la mesa y de esa forma, inclinando la copa tal como la tenéis en el mostrador que hemos colocado para que podáis ver las diferencias de matiz entre todos los vinos que vamos a catar hoy, pues inclinándola, como digo, de esa manera, vamos a apreciar en primer lugar el matiz, el color, pues veis que es un amarillo pajizo y lo que nos interesa son esos reflejos que se forman en los laterales al inclinar la copa. Veis que tiende un ligeramente a dorado, es como corresponde a un vino de estañada. Bien, a continuación vamos a oler la copa tal cual, no vamos a mover el vino, lo hacemos con olfacciones cortas siempre, se trata de husmear, no estamos haciendo otras cosas. y esta primera olfacción nos va a servir tanto para valorar la intensidad del aroma como para detectar algún posible defecto que tuviese el vino, no es el caso, es un aroma limpio y franco, con lo cual procederemos a voltear el vino en la copa de esta manera, así favorecemos que las moléculas que van a generar los diferentes aromas que están en el vino se volatilicen en el aire y los podemos percibir por vía nasal, así que lo volvemos a oler. ¿Veis que huele más? Sobre todo predominan las notas frutales de pomelo, notas herbáceas, pero herbáceas nobles de hinojo, laurel, una nariz muy refrescante. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os suena un poco a...? Sí, ¿no? Bien. Pues ahora vamos a catarlo en boca para los que no lo habéis hecho nunca y muy sucintamente. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre todos los sabores que vamos a percibir, que sabéis que son cuatro. Esa sensación de equilibrio la vamos a notar en la lengua y sobre ese esqueleto que nos va a dar cada uno de los sabores, vamos a conformar el volumen del vino. Todos los vinos tienen un relieve en la boca. Entonces, vamos a valorar esas dos cosas, tanto el equilibrio por un lado como el volumen y por último la persistencia. Tan sencillo como eso. Pues ala, al diu. Ah, deciros que ya que tenemos doce vinos es que prefiero decirlo ahora que decirlo en el sexto. Tenéis este cacharrico aquí que nos va a servir tanto para vaciar las copas como para escupir. Realmente cuando catamos un vino lo normal, o sea, una cantidad importante de ellos, lo normal es escupirlos. Pues se trata de que nuestros sentidos estén tan alerta en el primero como en el último. Pues una vez dicho esto, adelante. A ver, perdonad, bueno, perdonad, no, hacedme caso, por Dios. Es que iba a comentar la boca y mientras tanto vamos a ir sirviendo el siguiente vino y de esa manera aceleramos un poco que hemos empezado algo tarde y que luego hay que comer y esas cosas. Bien, ¿qué os ha parecido? Que levante la mano quien le haya gustado mucho este vino y que le haya gustado solo a medias. Bueno, bien, quizás os haya llamado la atención la acidez, la frescura, que es evidentemente destaca sobre otros elementos. Hay suficiente grasa y volumen en el vino para aguantar esa acidez, pero yo diría que es un vino pensado y tal como como la bodega está elaborando es un vino pensado para crecer en botella. O sea, este vino llegará mucho más allá, se hará más grande, se desarrollará en aromas porque tiene todo el potencial para hacerlo. ahora mismo esto es bebernos este vino ahora y permitidme que diga esto sería un infanticidio no lógico. Estamos los vinos hay que tomarlos en el momento de su plenitud. Y yo diría por estas razones que es un vino que tiene que crecer. Por último, destacar la persistencia. daros cuenta que durante todo este tiempo yo llevo hablando ya un rato desde que he catado el vino y todavía tengo todos los sabores en la boca y en aromas incluso percibimos alguno. En retronasal veis que destacan más los aromas herbáceos que los frutales que aparecían en Vianas al Directo. Buenas, sí, que como comentabas que el vino no había alcanzado plenitud y es un blanco de 2016 aproximadamente ¿cuánto tiempo le quedaría? Porque bueno, no sé, una idea aproximada. Vamos a romper un mito en cuanto a los vinos jóvenes y su fecha óptima de consumo. siempre dependerá del vino. Se nos ha transmitido que los blancos en general los vinos jóvenes pero más los blancos y por supuesto los rosados se han de consumir dentro del año siguiente a la fecha de la cosecha. Esto no siempre es así. Depende del tipo de vino. Entonces, ese dato de fecha de consumo siempre nos lo dará la cata. No nos vamos a fiar de lo que nos diga ni la bodega que ellos lo que quieren es vender el vino ni nadie más que nosotros mismos. También, evidentemente, depende de nuestro gusto personal, el momento óptimo de consumo y con qué acompañemos este vino. A lo mejor esta acidez tan marcada nos viene bien para ciertos platos. Cuidado. ¿Eso estaría bien también? Sí, hombre, ya. Sí, bueno, pero nosotros no tenemos tiempo. Es que tenemos poco tiempo. Pero cualquier otro día yo encantado de hacerlo. No, bueno, esto es tú lo que valoras es, primero, el potencial, si ese vino se puede desarrollar en cuanto a aromas y, segundo, si tiene el potencial, o sea, el esqueleto suficiente para aguantar esa evolución. Ten en cuenta que todo el tiempo que el vino pasa en botella supone una maduración del vino. Entonces, tiene que tener chicha para aguantar ese tiempo si no, no tiene gracia. Pues nada, ahora os toca a vosotros puntuarlo y pasamos al siguiente vino. frente a la bodega anterior que hablábamos de una bodega familiar, pues Martín Kodaks es algo así, bueno, de hecho, comenzó siendo una cooperativa y hoy en día pues son 270 socios que aportan viñedos y demás, ahora estábamos hablando de que estos, o sea, uva no le falta, tienen hasta dónde elegir. Este Alba de Martín es un paso más allá dentro de los albariños que elabora Martín Kodaks que me imagino que conoceréis porque es una marca muy presente en todas partes y, bueno, vamos a ver qué os parece. Es un vino que ha sido premiado en un multitud de concursos y como ya tenéis la referencia del albariño además de la misma variedad anterior pues tenemos algo con que comparar que es la clave de cualquier cata, ¿no? Esas sensaciones que percibimos en el momento las comparamos con otras que conocemos propiamente y de ahí a partir de ahí podremos valorar el producto. El color que os parece es similar al anterior, ¿verdad? Tampoco vamos a incidir más en este tema ya que que sepáis también que las catas el tema del color realmente se debería hacer al final a ver si el aspecto del vino corresponde al tipo de vino que hemos percibido que es. Claro, hacerlo al principio estamos apuntando datos que después confirmaremos ya que realmente lo suyo sería al final decir ah, pues sí, tiene el aspecto que corresponde al vino que he catado y ya está dos conceptos. Pero bueno, seamos ortodoxos y sigamos la metodología clásica. Vamos a la nariz. Aquí sí veis diferencias, ¿verdad? Mientras que el otro tenía más fruta, aquí vemos un vino más floral. O sea, no deja de tener fruta pero en un segundo plano, pero sí que aparecen unas notas de flor de acacia en primer lugar. Muy agradable. Vamos a ver la boca e insisto, comparadlo. O sea, ya que hemos percibido sensaciones, comparadlo con estas que vais a percibir. Este vino es un vino más destaca quizás algo más el grado alcohólico. Cierto es también que tiene una cantidad de azúcar residual mayor y de ahí que esa zona gustativa esté estimulada. Decir que es un vino muy equilibrado pero yo frente al anterior sería un vino para consumir en el momento. Yo lo bebería ahora mismo porque creo que está como tiene que estar, no va a ir más allá. No sé si estáis de acuerdo o no. Pues muchas gracias. Pasamos y si queréis por favor al siguiente vino y es el momento de que habléis. vamos a continuar con Pazo Pondal también añada 2016 pero en este caso nos desplazamos dentro de la misma denominación hacia el condado de Tea al sur de la denominación concretamente Narbo es donde está ubicada la bodega. Volvemos a lo mismo explotación familiar pocas hectáreas de viñedo viñedos viejos por cierto y superselección de la vendimia de la vendimia y de la elaboración es un vino curioso y antes que me preguntabais por por el potencial de evolución de un vino esto no es un vino joven 100% ya que parte del vino fermenta y se cría en barrica durante cierto tiempo es un porcentaje muy pequeño pero el resto es el resto de vino que no tiene contacto con la madera lo que sí se hace con él es un trabajo con las lías durante seis meses aproximadamente y eso ya sabéis que va a dotar el vino de mayor complejidad aromática y también de mayor volumen en boca vamos a a ver que nos dice el vino en cuestión bueno con el color ya veis cierta diferencia con los anteriores aunque estamos hablando de una tonalidad es muy similares pero tiene mayor intensidad y un dorado quizás más acentuado que los dos anteriores es lástima que vosotros no lo podéis comparar pero para eso tenéis el mostrador donde podéis ver esto que estamos comentando en nariz yo os recomendaría los que veáis que tenéis la copa empañada que desde aquí sois algunos no no hace falta que la limpies que majo que empañado no yo os decía no es que la ensucies es lo que tienes que hacer es sí pero de qué forma hombre esto es dicho muy bestia lo que vamos a conseguir cogiéndolo así o sea dejando todos los dedos marcados si ponemos la otra mano todavía mejor es que el vino adquiera temperatura rápidamente y tratándose del vino que es el del que se trata pues merece la pena la temperatura baja los vinos blancos se sirven a baja temperatura por el tema de la acidez pues normalmente no hacen la maloláctica y son ácidos entonces la acidez la percepción de acidez se reduce con la temperatura pero por otro lado nos perdemos un montón de aromas que no vamos a percibir y este es el caso bueno una vez dicho esto que tampoco simplemente que lo sepáis que cada vino tiene una temperatura de consumo aunque todos sean blancos pues vamos a olerlo aquí hay mayor complejidad ¿verdad? que el de la que hemos visto hasta ahora tenemos más matices tiene un fondo mineral de caliza impresionante que eso es muy de agradecer y probablemente lo veremos en boca y es un vino que con el tiempo mejorará en cuanto a expresión aromática en la copa también os digo que hay vinos que necesitan esa oxigenación esto es como cuando dejáis un cuarto cerrado mucho tiempo que cuando entráis huele a cerrado y que necesita ventilarse para recuperar su ser pues en los vinos pasa igual sobre todo en aquellos que han estado mucho tiempo en un ambiente cerrado reductivo como es el tiempo que pasan en una botella pues disfruta del aroma y vamos a catarlo en boca bueno volvemos un poco al espíritu del primer vino para mi gusto el segundo es algo más comercial este es un vino con mucha raza la madera apenas se nota acompaña pero yo destacaría y vuelvo a lo mismo la mineralidad fijaros lo que decíamos de la caliza es que se nota en el centro de la lengua si pasáis la lengua por el paladar hay como una sensación como si os hubierais comido una aspirina ¿verdad? pues eso es la tierra cuando un vino expresa la tierra donde crece esto es emocionante así que ole me alegra catar estas cosas seguimos al siguiente por favor y ahora sí ahora recreo hasta dentro de un rato ahora cambiamos de zona nos trasladamos pero como de día a la noche es esto nos vamos al bonillo al bacete vamos a catar un vino de la tierra de castilla la variedad con la que está elaborado es vioñer quizás no suele tanto como el albariño para los que no la conozcáis deciros que es una variedad que procede del rodano pero que sí podemos decir que se aclimata bien en diferentes tipos de suelo y de clima evidentemente da otros resultados totalmente diferentes pero buenos al fin y al cabo vamos a ver si esto se confirma en este Carrascas que además hace hace honor a la asociación el nombre del vino le sobra la S pero bueno está está bien y también es un 2016 vamos a vamos al lío en cuanto al color veis que también es un amarillo pajizo en este caso el reflejo algo más verdoso pero en una línea muy similar hablamos de vinos de la misma añada con lo cual vamos a ver la nariz porque esto sí que notaréis cambios frente a los vinos anteriores destacar la buena intensidad en primer lugar y sobre todo lo que aparecen son notas anisadas en primer plano a continuación aparecen notas frutales de pera vamos un vino de Bionier de libro no podemos definir así vamos a ver la boca bueno aquí estamos viendo veis un vino con volumen que casi se mastica con una grasa en boca muy importante esto es característico de la variedad la Bionier suele dar vinos así fijaos que puede resultar hasta pesado en boca esa sensación de este vino con que me lo voy a tomar yo evidentemente no es un vino para tomar solo quizás agradecería un poquito más algo más de acidez pero vamos es un vino ya digo tiene tipicidad de la variedad y es un vino perfecto yo también lo elegiría para consumir ahora sin más pues pasamos si queréis al siguiente bien es que tengo mucho interés en que catéis este vino como todos los que vamos a catar hoy pero por una razón probablemente conoceréis cuando os lo llevéis a la nariz os sonará de algo esta variedad porque es una variedad muy aromática es moscatel de grano menudo y que normalmente se utiliza para elaborar vinos dulces estamos hablando de un vino que procede de Uclés de la denominación de origen Uclés se llama oveja blanca va a ser por el color del vino debería ser oveja amarilla y en este caso la moscatel se ha elaborado en seco es un vino seco pero que mantiene los aromas de la variedad porque decía yo que me viene muy bien pues para todos aquellos que os estéis iniciando que aprendáis que el dulce no huele o sea que sí que nos puede recordar a algo dulce pero eso lo vamos a percibir en boca ¿de acuerdo? bien este es el primer vino del año 2017 así que vamos ya sabéis en primer lugar a observar el color aquí vemos un amarillo más pálido ¿verdad? con reflejos verdosos también bueno a lo que íbamos que estábamos comentando que tiene un un color algo más pálido ¿verdad? pero sí esos reflejos verdosos más marcados que los vinos anteriores yo cito los anteriores porque insisto en la comparación y como para vosotros en muchos casos será la única referencia que tenéis pues vamos a ella vamos a la nariz que esto es lo interesante veis que tiene muy buena intensidad aromática insisto en lo que comentaba antes de calentar la copa veis está algo frío para percibir aromas como temperatura de servicio es perfecta pues tengamos en cuenta que el vino no nos lo vamos a beber de un trago entonces temperatura de servicio me refiero a que se te sale la botella lo servimos a esta temperatura en la copa y desde que nos lo sirven hasta que terminamos de beberlo pues alcanzará la temperatura óptima pero siempre las catas es mejor catarlo a una temperatura superior no tanto pensando en el disfrute sí en interpretar el vino en todas sus dimensiones pero bueno también esto es una catadonista y oye no vamos a ser tan ortodoxos os recuerda alguno recuerda esos vinos dulces que habréis catado alguna vez habéis bebido algún moscato estos vinos con poco grado alcohólico semidulces y con aguja ¿os recuerda eso? aprox claro es que es moscatel vamos a ver en boca porque esto es lo chocante que siendo que teniendo esta nariz bueno que no os he comentado que es un poco flor de azar naranja pera muy característica de la variedad vemos en la boca en boca si lo calentáis en la boca mantened el vino cierto tiempo en la boca si lo pasáis delante atrás de la lengua así estimulamos todas las zonas gustativas y de esa manera también lo vais a calentar antes de tragarlo haced pasar aire a través de ese vino que mantenéis en la boca y una vez tragado no antes porque si no vamos a tener que llamar al samur echáis el aire por la nariz y veis que todos esos aromas que atisbábamos en la copa los percibimos claramente por vía retrasal a destacar fijaos que para la ligereza parecía un vino que iba a ser un vino muy sutil ligero todo lo contrario es un vino con fuerza un vino con muy buena acidez y con una persistencia importante muy interesante pasamos al siguiente y ya sabéis que tenéis dos, tres, cuatro cinco minutos para hablar y comentar entre vosotros pues nada nos vamos de estábamos en Cuenca en el vino anterior y ahora nos vamos a desplazar a un quien no conoce Rueda vamos a catar el primero de los vinos de Rueda que tenemos en la lista de hoy volvemos a bodega familiar el nombre del vino es Tres Pilares Tres Pilares la añada 2017 la bodega se llama igual Tres Pilares y esto es porque son tres hermanos viticultores de toda la vida familia de viticultores que en un momento dado decidieron montar su propia bodega entonces pues volvemos a lo mismo viñedos viejos y es máxima expresión o por lo menos es lo que ellos pretenden ahora veremos si lo consiguen o no máxima expresión de la variedad y del suelo y el clima donde se desarrolla así que vamos allá veis que este amarillo es un amarillo pálido así con reflejos verdosos hasta ahora cambiamos de variedad con lo cual esas referencias que habíamos adquirido con los vinos anteriores pues tampoco nos valen mucho nos valen para que veáis que cada vino dependiendo de donde proceda va a tener un aspecto u otro pero hasta ahí vamos a la nariz ¿qué os parece la nariz? hemos visto venimos de un vino evidentemente floral y frutal aquí estamos viendo sobre todo notas herbáceas que es lo característico del verdejo es un verdejo de raza bueno estamos como aumentando hay aquí ciertos tiene unas notas vegetales que no corresponden 100% a la variedad pero como en teoría es la ficha técnica que nos han facilitado esto no aparece pues no nos vamos a meter en jardines de los que no vamos a poder salir que igual son laberípticos de esto es muy complejo puede ser pero ellos trabajan con levaduras autóctonas o sea esto es un misterio hay una cosa pero como no lo voy a decir os quedáis con la duda vamos a catarla un poco por favor perdonad que ahora estábamos nosotros hablando y vosotros concentrados y deseando aprender pero claro perdonad ha sido un inciso volvemos al vino simplemente para decir destacar la boca veis que esa boca que buena acidez tiene que persistencia que volumen es un vino para disfrutar y sobre todo ese amargo que a mi me encanta que veis que tiene un paso de boca muy lento que marca tanto al final eso es muy característico de la variedad muy característico de la verdejo pues pasamos al siguiente vino que será otro verdejo vamos a continuar con un vino de seguimos en dentro de rueda pero sabéis que rueda se extiende por diferentes provincias como son Valladolid Segovia y parte de Ávila cuatro pueblos de Ávila y este concretamente pues es un pueblo que cuyo nombre es inolvidable Santiuste de San Juan Bautista es un nombre precioso en la provincia de Segovia y es donde Abelino Vegas funda su bodega en el año 1950 Vamos a catar un verdejo absolutamente distinto que lo que hemos catado anteriormente ya que en la elaboración se detiene la fermentación sobre 12 grados y medio buscando que quede algo de azúcar residual para que sea un vino más fácil que tenga un paso de boca más sencillo que le guste a todo el mundo Así que vamos al lío La añada no os he dicho es 2017 y veis que en color pues es muy similar quizás algo más dorado que el anterior En nariz fijaos que ya aquí vemos la primera diferencia mientras que el anterior era un vino eminentemente vegetal aquí por el contrario es sobre todo fruta lo que aparece Vamos a bueno veis eso que es eminentemente frutal vamos a catarlo en boca a ver que os parece comparando con el anterior ya que tenéis un verdejo con el que comparar Bueno es un poco lo que comentábamos si es un vino equilibrado evidentemente nada que ver en cuanto a volumen y persistencia con el vino anterior un vino más fácil de beber tiene algo de aguja si os dais cuenta Entonces es un vino yo creo que es la idea de vino pensado para un consumo un tipo de consumidor de amplio espectro aquí vamos evidentemente tiene expresión de la variedad un vino perfectamente hecho pero sí que no incide tanto en la tipicidad y de la verdejo sino que va buscando más en satisfacer al consumidor es un poco esto Pues nada sin más pasamos al siguiente ahora sí que podéis montarla Bueno vamos a continuar con ahora seguimos continuamos en rueda en la seca una bodega pues de referencia como Javier Sanz que llevan un montón de años de estas familias de viticultores de toda la vida que decidieron en su momento pues montar la bodega lo que vamos a acatar es el verdejo 2017 hablamos de viñedos de más de 40 años y es una vinificación en joven lo único que pasa tres meses con sus lías en depósito tras la fermentación Bueno veis que el amarillo pajizo con reflejos verdosos es una constante en los tres últimos vinos pero lo interesante y creo que lo que marca la diferencia lástima que no podéis compararlos ahora es la nariz si lo tenéis en la memoria si tenéis los dos anteriores podéis compararlo y veréis que es una nariz de verdejo de libro no tiene demasiada intensidad es una nariz comedida pero si mucha tipicidad o sea todo lo que cabe esperar en un verdejo no es o sea tampoco hay una gran complejidad pero estamos hablando de un vino joven bueno es lo que es vamos a ver la boca en boca así que allí se muestra diría yo que muestra todavía aún más su carácter es un vino con un volumen importante una muy buena acidez un paso de boca lentísimo persistencia brutal joder es que si os dais cuenta no es que es verdad oye hay cosas que es así si os dais cuenta hasta de los que hemos catado hasta ahora es el vino con mayor volumen fijaos fijaos que que cosas y no lo parecía así fijaros si hacéis un dibujo de la punta de la lengua empezamos en la punta de la lengua y hace así montáis como en el principito cuando la serpiente se come al elefante pues hacéis así haría esta forma ¿no? casi forma de bóveda es un arco que nos llega casi hasta el paladar sobre la lengua está muy bien para el tipo de vino que es en cuanto a volumen muy conseguido y me encanta la persistencia esto por supuesto que nos condiciona a vosotros aprovecho para hacer este comentario en cuanto al concurso que ya sabéis que debéis puntuar todos los vinos es tan sencillo como me gusta o no me gusta o sea no tenéis que puntuar el vino que me gusta a mí sino que el que os guste a vosotros que mucha gente tiene ese miedo de acercarse al mundo del vino por esa razón que se piensa de no sé porque extraña extraña razón valga la redundancia se piensa que para disfrutar de un vino hay que ser un experto y no es así es tan sencillo esto es como cuando alguien cuando coméis un plato de lo que sea que no hace falta saber hacerlo lo probáis y dices uy que rico está esto pues ya está esto es exactamente lo que tenéis que hacer hoy y dicho esto pasamos si queréis al siguiente vino bueno tenéis delante este vino que se llama Tres Miradas tenéis delante algo muy original y que probablemente no estéis habituados incluso los que ya lleváis más ediciones o habéis asistido a otras catas y demás no es habitual que lo hayáis catado es un estilo de vino que está medio camino entre lo que sería un fino y un vino joven esto es como se elaboraban los vinos en Montilla Moriles hace cientos de años de hecho bueno sabéis que para elaborar un fino pues esperamos a que la vendimia nos pueda dar sobre 15 grados alcohólicos que os decía que es una lo que se hace es vendimiar a ver estas tres miradas son tres pagos seleccionados dentro de todos los que tiene bodegas alvear que os puedo asegurar que son unas cuantas hectáreas allí en en Montilla los que están detrás de esta elaboración son un grupo de enólogos que se llaman Envínate que quizás os suene de otras de otras elaboraciones porque como cada uno estuvieran juntos en Montilla pero cada uno es de una zona geográfica de España pues elaboran en diferentes zonas entonces esto lo que hacen es que reposa no nos vamos aparte de que se cría en tinajas de barro como se decía ya os digo que es una elaboración ancestral reposa durante ocho meses bajo velo bajo velo de flor como haría un fino pero sabéis que un fino son mínimo tres años con lo cual no llega al plazo necesario y por otro lado lo que se ha comentado en cuanto al grado alcohólico pues vamos ah también se podría considerar vino natural que sabéis que ahora está muy de moda porque apenas se le añade sulfuros así que vamos al lío veis que de todos es el más dorado lógicamente por la elaboración a pesar de que el velo protege de la oxidación pero el color es el que corresponde vamos a ver la nariz que pienso que es donde va a estar lo interesante ¿alguno recuerda? levantad la mano si alguno recuerda un fino si verdad tiene esa nariz que no recuerda pero como aquí lo que se busca e insisto en ello muy bien allí al fondo a la derecha se ve que participa que como os decía lo que pretenden es expresar la variedad y las características de los diferentes pagos que vinifican en este vino entonces junto no la crianza como sería el caso de un fino cualquier vino de cualquier vino generoso lo que se prima es la crianza no la variedad de uva en este caso es Pedro Ximénez frente a la Palomino de Jerez estamos en Montilla pero daros cuenta como que aparte de esos aromas de crianza tenemos aromas de fruta tenemos aromas de fruta los aromas que cabría encontrar en un vino blanco joven vamos a ver la boca o sea daros cuenta que como solo ha pasado ocho meses bajo velo la glicerina la glicerina no se ha consumido totalmente y daros cuenta fijaros por esa razón la sensación glicérica que nos deja en la boca es un vino como muy intuoso es una pasada a mi me gusta mucho pero pero sobre todo como como algo original tiene dos facetas pues eso la originalidad por un lado y aunada con la tradición con el respeto por una tradición una elaboración tradicional que hoy en día no se practica y que estos señores han querido recuperar pues aunque solo por eso sea por eso yo me quito el sombrero que hoy me lo dejaba en la cartera bueno pasamos al siguiente vino y nos vamos a Valencia concretamente a la Font de la Figuera esto es es un vino que está elaborado con Chardonnay bueno como os decía cambiamos de variedad la Chardonnay conocida por todo el mundo una variedad que procede de la Borgoña pero que se aclimata muy bien igual que hemos comentado de la Bionier a todo tipo de suelos y de climas entonces os encontraréis Chardonnay por doquier por multitud de zonas no solo de España sino del mundo entero y con unos resultados realmente excelentes evidentemente diferentes a los que ofrecen Borgoña os decía que había fermentado en barrica y el caso es que ha estado tres meses en contacto con sus lías en barricas de Roblalier pues vamos a catarlo y a ver que os parece si queréis haceros una imagen de la Chardonnay para guardaros en la cabeza la tenéis aquí sobre todo Chardonnay de zona cálida recuerda un Chardonnay californiano un Chardonnay australiano está ahí en la línea sencillito pero esos aromas característicos de fruta tropical de piña de mango etcétera con un toque muy sutil muy sutil pero apenas nada de la barrica vamos a verlo en boca confirma confirma lo que lo que habíamos visto en nariz en boca si es cierto que percibimos aromáticamente algo más la madera que en nariz cierta tanicidad que todavía yo creo que debe pulirse porque el vino tiene acidez con lo cual sí que en un año una cosa así pues desarrollará se desarrollará aromáticamente y pulirá ese tanino para mi gusto de momento molesto pero insisto todo depende con qué acompañemos los vinos que raros son los vinos que están hechos para tomar solos normalmente están pensados para acompañar con comida y siempre esto tenedlo en cuenta que a lo mejor lo que estamos catando ahora si lo acompañamos con el plato adecuado que eso otro día prometo que lo llevamos a cabo pues cambia radicalmente bueno vamos con los dos últimos señores vamos con con la penúltima referencia de las que vamos a catar hoy una bodega en la que tengo yo especial cariño entre otras cosas porque cuando empezaba yo en esto del vino algunos de vosotros no habíais nacido fue de las primeras bodegas que visitamos entonces bueno pues me hace doble ilusión encontrármela encontrármela de nuevo en el camino el vino el vino que vamos a catar es el castelo de Medina Vendimia seleccionada 2016 es un verdejo de 100% y es un vino que reposa seis meses con sus lías y a continuación tiene una crianza de tres en barrica de roble francés al día así que vamos a vamos a catarlo a ver que os parece veis que aquí tiene unos reflejos dorados de muy buena intensidad como corresponde a su elaboración y a la añada pero como como decimos siempre vamos a la nariz que es lo interesante una nariz muy sutil pero muy compleja a la vez ¿verdad? muy varietal que esto ya lo podéis decir hasta vosotros porque como tenéis esas referencias de los verdejos anteriores podéis ver a cuál de ellos se parece y entre todos los que hemos comentado pues decir anda pues es verdad se parece al que era más varietal de los anteriores pues es un verdejo de raza me gusta porque los aromas no son esteridentes es lo que digo que están allí como que se van queriendo salir pero de una manera muy muy despacito poquito a poco y todos ellos eso sí que es verdad que quieren salir todos juntos es un vino que necesitaría yo diría que hasta una decantación para poder disfrutar de él en plenitud necesito una buena oxigenación vamos a ver la boca y por favor haced lo mismo que habéis hecho en uno de los vinos anteriores no recuerdo cuál creo recordar que era el moscatel haced la misma prueba calentad el vino en la boca jugad con él estimulando todas las zonas gustativas finalmente haced pasar pasar aire a través y apreciéis los aromas en la boca que ya veréis cómo se vendrá arriba probablemente vamos a ir sí señor fijaros que cuando la temperatura aumenta percibimos mucho más agromas pero yo lo que destacaría es la boca de este vino estamos ante un señor vino si hablábamos de volumen en vinos anteriores aquí tenemos mucho mayor volumen como corresponde una acidez agradabilísima que le da frescura y que le garantiza una evolución en botella pues durante muchísimos años así que muy bien me gusta mucho vamos allá con el último vino que que de Zúa que vamos a catar un vino genérico los diferentes ¿qué quiere decir esto? pues los diferentes consejos reguladores convocan anualmente a todas aquellas bodegas adscritas para una cata que también se realiza ciegas dentro de esa cata se eligen los diferentes tipos de vino que van a representar al consejo regulador durante ese año en todos los eventos oficiales de los que él participa con lo cual viene etiquetado con una etiqueta que ahora lo veréis valga la redundancia no va a venir etiquetado con una salchicha podría ser pero con una etiqueta que nos impide conocer la bodega que lo ha elaborado a no ser que sepamos de memoria los registros embotelladores de todas las bodegas que trabajan en rueda como no es el caso y el nombre del vino es otra forma de ver de la vida me gustaría aprovecharlo pues para hacer una despedida de esta cata que no se había dicho bueno se estaba diciendo mejor dicho que esto que era un vino genérico pero no os he comentado que tiene la misma crianza en barrica que tenía el vino anterior esto si que os va a servir de referencia acabáis de catar o sea que lo tenéis aquí fresquico en la memoria un vino que había pasado hemos dicho tres meses en una barrica de roble francés Alier y tenemos delante otro vino que ha pasado el mismo tiempo en una barrica de roble no sabemos la procedencia imagino que francés pero no tiene ni el mismo tostado ni la misma tonalería probablemente yo diría que también el nariz tiene mucha tipicidad de verdejo porque por suerte los verdejos bueno como en todo ya sabéis que hay excepciones pero hecha la selección previa la verdad es que los que los vinos que han pasado esa criba todos tienen muy buena tipicidad y dan o sea dan la cara por la zona de producción este lo da en nariz quizás para mi gusto y esto aquí voy a expresar una opinión personal que he intentado ser objetivo hasta este momento para mi gusto y por eso por eso comentaba lo del vino anterior quizás en boca se note un poco de más la madera o sea ese tostado a mí me gusta el vino es zumo de uva señores y el enólogo lo elabora hay cada vez menos por suerte digo hay bodegas en las que en el enólogo parece el padre de Pinocho parece Gepetto y no hay que dejar hablar al vino a mí no me interesa que se exprese en la barrica y digo es una opinión personal bueno pues dicho esto y aprovecho ya para despedirme me pongo de pie y todo que esto es un momento que lo merece que lo merece es una opinión Que si me habéis aplaudido así por esto, ahora me tengo a hablar en serio y os vais a enterar. No, pues quería daros las gracias porque ya digo que como este es el tercer año ya uno casi ha visto de todo, a pesar de lo que os haya parecido, que a pesar de lo que os haya podido parecer, que os hemos metido mucha presión y eso, deciros que os habéis portado muy bien. Agradecer. Agradecer que yo vuelvo mañana, agradecer vuestro interés y animaros a que sigáis profundizando en el mundo del vino, porque esto es solo disfrutar, tío. Y solo lo último, como decía, esto es parafraseando a un gran amigo mío, al que tendréis la suerte de conocer durante esta semana, solo deciros que buenos vinos, salud y tiempo para disfrutarlos. Bueno, yo solo decir que muchas gracias a todos por venir, ya sé que yo soy, digamos, la mala de la película, ¿vale? La Bruja Bruja, pero es que si estuviera ahí sería diferente. Quiero dar las gracias a don Ricardo Sanabria por estar aquí con nosotros y a Sonia, que es parte de la directiva de la escuela, Sonia Benítez, ¿vale? Un aplauso para ella también. Y quiero, quiero, por favor, de verdad, de verdad, hoy sí me sale del corazón, ¿eh? Un fuerte aplauso para todos los miembros de la Carrasca, que hoy ha sido Chavapó. Un fuerte aplauso para todos los miembros de la Carrasca, que hoy ha sido Chavapó.